La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de calidad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! Jerusalén, qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya está pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Y allá suben las tribus, las tribus del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu Santo Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco las intenciones también de nuestros obispos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas también por las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad y sus redes sociales Vamos a pedir en esta Eucaristía ya de fin de mes, 31 de octubre a la Virgen María, Santa María en sábado hemos celebrado el mes del Santo Rosario a ella seguimos pidiendo por todas nuestras necesidades por nuestras familias vamos a pedirle de manera especial por los frutos espirituales de la decimoprimera noche de la luz a celebrarse este 31 de octubre es vía online, es virtual desde sus casas ustedes nos van a acompañar vamos a estar simplemente un grupo reducido de personas en la animación musical y dirigiendo la oración desde la radio y ustedes nos acompañan desde su casa mañana la casa de oración estará cerrada el estacionamiento de Radio Natividad estará cerrado no tiene acceso absolutamente nadie solamente el grupo de servidores que han sido asignados para dirigir los momentos de oración pero ustedes por supuesto desde sus casas sintonizando la 101.7 o la 95.7 en la zona norte nos acompañan de la noche de la luz también pueden seguirla a través del canal de Youtube de Radio Natividad la página en el Facebook también de Instagram y todos participamos así de esta noche de la luz online virtual que será más que todo espiritual pues todos unidos en oración también celebremos esta Eucaristía en acción de gracias por los 70 años de vida de la señora Rosa Suárez pedimos a Dios que le colme de bendiciones también por un aniversario más de matrimonio de los esposos Mora Vivas que Dios les bendiga pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos aquellos que nos acompañan a esta hora están en sintonía de Radio Natividad les encomendamos para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual encomendamos de manera especial a José Humberto Duarte Marina Rodríguez por todos los enfermos y al Dios de la misericordia encomendamos el alma de nuestros hermanos que han partido ya a la eternidad el padre Estefe Carne Orlando Aldana Ana de Jesús Buendía Jairo Antonio Peña Medina Matilde Mora a un año de su fallecimiento Rogelio Méndez Arciniegas a diez meses de su partida de la eternidad por el alma de Manuel Gerardo Arroyo Graciela Monsalve de León por el alma de Carla Vanessa Guerrero Suárez a nueve días de su fallecimiento en el noveno día de oración por su eterno descanso también por el alma de María Eladia Gómez y por todas las benditas ánimas del purgatorio que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo hermanos y nosotros también para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Amén. 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 Yo me quedaré y los seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí cuando me encuentre de nuevo entre ustedes un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío, mi alma te busca a ti, Dios mío, como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Mi alma te busca a ti, Dios mío. Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor cantando jubilosos alabanzas a Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, 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 alabemos al Señor. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a mi Señor Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos Y estos estaban espiando Mirando como los convidados escogían los primeros lugares Les dijo esta parábola Cuando te inviten a un banquete de bodas No te sientes en el lugar principal No sea que haya algún otro invitado Más importante que tú Y el que los invitó a los dos venga a decirles Déjale el lugar a este Y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento Por el contrario Cuando te inviten Ocupa el último lugar Para que cuando venga el que te invitó Te diga amigo Acércate a la cabecera Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados Porque el que se engrandece a sí mismo Será humillado Y el que se humilla será engrandecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos El Evangelio que proclamamos en esta Eucaristía De San Lucas capítulo 14 Versículos 1 luego el 7 al 11 Nos habla de aquella tentación De buscar siempre los primeros lugares Los primeros puestos De ser honrados De ser enaltecidos En la sociedad En la familia En el trabajo Incluso también en la iglesia Una tentación que se nos presenta Como para alejarnos del verdadero sentido De lo que es ser hijos de Dios De ser cristianos Es decir el servicio Como Cristo ha dado la vida por todos nosotros En la cruz Para darnos la salvación Por eso Jesús le cuenta Les dice esta parábola A quienes estaban allí Para que entendieran Que el que se engrandece a sí mismo Será humillado Y el que se humilla Será engrandecido La humillación Vista por Jesús Debe ser entendida También desde la perspectiva De la virtud La virtud de la humillación La virtud de siempre A todos nosotros También nos cuesta Aunque las deseamos Pero para obtenerla Nos educamos Nos esforzamos Colocamos de nuestra parte Para que una virtud Este siempre en nosotros Y sea una característica De nuestra propia vida O los padres Siempre están formando Sus hijos Para que tengan Grandes virtudes Son el objetivo También de las instituciones Educativas O así debería ser Asimismo también De la catequesis De obtener Las virtudes Como una identidad Propia De nuestra vida Pero aquí encontramos La El humillarse Como una Virtud Es decir Entregarnos Al servicio De los demás Aceptar De cierta manera También Las adversidades Que se nos presentan En la vida El que se humilla Será Engrandecido Pensemos tal vez En cuantas ocasiones De humillación Que hemos recibido Tal vez De otra persona Y Y nos hemos Alterado Porque Claro Siempre pensamos Que es injusto Recibir una humillación Y humanamente Es cierto Claro que si El ser humillados Y El humillar A otra persona También debe ser visto Como un delito Pero En Desde la perspectiva Y la lógica De Cristo En el Evangelio Tal vez Nos cuesta entender Que esas circunstancias Esas situaciones Pudieran servir Para nosotros Alcanzar Esa Esa Grandeza Ser Engrandecidos Ser Engrandecidos En el Reino De los Cielos Ir Acumulando El tesoro Del Reino De los Cielos En nuestra Propia Vida Ahora Y en la Eternidad Una humillación Digámoslo Aunque suene Contrario A nuestro Pensamiento Humano Una humillación Que cause Alegría Porque vamos A recibir El premio Celestial En la Vida Eterna Pues esta es La lógica De Cristo Que nos la Presenta En el Evangelio El que se Humilla Será Engrandecido No ser Sumisos Tampoco No dejarnos Someter Pero entender Que algunas Circunstancias Que se nos Presentan Son las Que nos Abren El camino A la Eternidad Tal vez El sufrimiento De alguna Circunstancia De alguna Humillación Puede servir Para que nosotros Alcancemos La vida Eterna En San Pablo En la Primera lectura Que hemos Escuchado Hace un Momento Decía A los Filipenses El hecho De que se Predique a Cristo Me alegra Y cuando Pablo decía Esto No simplemente Pensaba En el Anuncio Del Evangelio Desde un Púlpito Desde la Radio Desde cualquier Otra circunstancia Sino todo Lo que Comprendiera En toda la Lectura Habla incluso De la Vida O de la Muerte El hecho De que se Predique a Cristo Me alegra Y me Seguirá Alegrando Incluso Después Lo Dice Ya sea Por mi Vida Ya sea Por mi Muerte Cristo Sea Glorificado En Mí Dice San Pablo Es decir En cada Persona Aceptar Precisamente Ello La Oportunidad Para Predicar En la Vida En las Circunstancias Favorables O También En el Momento De la Humillación En el Momento De la Adversidad Pero Que Cristo Sea Glorificado En Mí Esta Quizás Es la Clave Que Debemos Entender Y Debemos Nosotros Colocar En Práctica Que Cristo Sea Glorificado En Mí En La Vida En la Muerte En la Adversidad O En el Tiempo Favorable Que Estoy Haciendo Para Poder Ofrecer A Dios Mi Vida Y También Mi Muerte Dice San Pablo Pues Para Mi La Vida Es Cristo Y La Muerte Una Ganancia Cuando Cuando Leemos Cuando leemos Siempre Esta Esta Frase De San Pablo Pensamos Únicamente En El Sentido De La Muerte Si Cuando Dios Me Llame A La Eternidad De Que Sea Una Ganancia Para Alcanzar La Patria Celestial El Reino De Los Cielos Pero También Debemos Entender Esta Muerte Que Menciona San Pablo Como Una Ganancia Pero En La Actualidad Donde Estamos Peregrinando Ahora Con Nuestra Familia En Nuestro Trabajo En Nuestra Sociedad En Medio De Esta Pandemia En Medio De Esta Crisis Que Estamos Viviendo Que Pueda Yo Experimentar Esa Muerte Para Las Cosas Terrenales Y Tener Una Ganancia Espiritual Es Lo Que Da Sentido A Lo Que Dice San Pablo De Que Cristo Sea Glorificado En Que Pueda Morir De Que Pueda Fallecer A Las Cosas Terrenales Para Que Habite Plenamente Cristo En Mi Corazón Y Así Pueda Desde El Verdadero Sentido De La Vida Cristiana También Entender La Invitación De Jesús El Que Se Engrandece A Si Mismo Será Humillado Y El Que Se Humilla Será Enaltecido Que El Espíritu De Dios nos Colme De Bendiciones Para Que Durante Este Tiempo De Gracia Que Nos Corresponde Vivir De Peregrinar Podamos Renunciar Plenamente A Las Cosas Terrenales Para Asumir En Nuestro Corazón La Vida En Cristo Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Hermanos Oremos Fervientemente A Dios Padre Todopoderoso Que Quiere Que Todos Se Salven Y Lleguen Al Conocimiento De La Verdad Vamos A Pedir Por La Santa Iglesia Para Que La Conserve Y Proteja En Su Amor Roguemos Al Señor Por Los Pueblos De Toda La Tierra Para Que Conserve En Ellos La Paz Roguemos Al Señor Por Todos Los Que Están Angustiados Con Diferentes Necesidades Por Las Intenciones Que Hemos Presentado En Esta Eucaristía Para Que Dios Nos Conceda La Ayuda Y Necesario Roguemos Al Señor Por Nosotros Mismos Por Nuestras Comunidades Para Que Dios Se Dile A 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 la decimoprimera Noche de la Luz, que este año la vamos a vivir de manera virtual, online, en línea, a través de las redes sociales, para que todos unidos desde nuestros hogares experimentemos la presencia y la misericordia de Cristo en nuestros corazones, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, por quienes hemos encomendado, para que Dios les conceda la plenitud eterna, roguemos al Señor. Señor refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy queremos ofrecerte Señor Nuestras manos y nuestra juventud Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti Acéptalo Padre Celestial Hoy queremos ofrecerte Señor Nuestras manos y nuestra juventud Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti Acéptalo Padre Celestial Acéptalo Padre Celestial Son para ti, solo para ti Te lo ofrecemos con el vino y el pan Y queremos que bendigas con tu amor Lo del altar y lo del corazón Son para ti, solo para ti Te lo del corazón Te lo ofrecemos con el vino y el pan Y queremos que bendigas con tu amor Lo del altar y lo del corazón Lo del altar y lo del corazón Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, nos ofrecemos con la madre de tu Hijo Señor, nos ofrecemos con la madre de tu Hijo Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo Te rogamos Señor Que la ofrenda que te presentamos Nos transforme por tu gracia En oblación viva y continua Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias y proclamar Que eres admirable en la perfección de todos tus santos Y de un modo singular en la perfección de la Virgen María Por eso al celebrarla hoy Queremos exaltar tu generosidad Inspirados en su propio cántico Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra Y prolongaste tu misericordia de generación en generación Cuando complacido en la humildad de tu sierva Nos diste por su medio al autor de la vida Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Por él los ángeles y los arcángeles Te adoran eternamente gozosos en tu presencia Permítanos unirnos a sus voces Cantando tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Osana Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Osana Osana, Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 Acabada Osana 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 Cordero de Dios Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. que no me hayas dado tú. ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer tu voluntad, que está en mí y tú eres mi Señor? ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer tu voluntad, que está en mí y tú eres mi Señor? Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti. Quiero trabajar por ti porque te amo. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor. El que entrega todo por ti, la vida entera ganará por ti. ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo ofrecer si todo tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer tu voluntad, que está en mí y tú eres mi Señor? Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti. Quiero trabajar por ti, quiero trabajar por ti, porque te amo. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor. Y el que entrega todo por ti, la vida entera ganará por ti. Acompañamos en la comunión espiritual a quienes participan de la Eucaristía y a través de la radio, reconociendo a Jesús, sacramentado, presente en la Eucaristía. Y no pudiendo recibirle ahora, le decimos, Señor Jesús, aumenta mi fe para que pueda glorificarte en mí, en mi vida, en mi muerte. Para que pueda en todo momento manifestar tu presencia, tu presencia en mi corazón. Para que llamados por tu Evangelio a vivir incluso la humillación como un camino al reino de los cielos, podamos en medio de la adversidad hacer nuestro camino iluminado por tu palabra, por la gracia de tu Santo Espíritu. Fortalécenos, Señor Jesús, con tu palabra. Bendícenos hoy y siempre, para que cumpliendo tu voluntad siempre vivamos tu gloria, tu bendición. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Ya que participamos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Antes de concluir la Eucaristía, dos avisos importantes. Uno, por supuesto, el de la noche de la luz virtual, online, en línea, que vamos a tener este 31 de octubre, como cada año es una oportunidad para encontrarnos con Dios a través de la oración. y donde dos o más se encuentran, pues allí está Dios y todos estaremos unidos en esta oportunidad a través de la radio, de las redes sociales. Así que les invitamos a que desde sus casas, a que se queden en sus casas, por supuesto, como se ha mantenido esta campaña para prevenir los contagios, nos quedemos en casa y desde allí sintonicemos la radio. Desde nuestra casa, estemos también en sintonía a través del canal de YouTube, de la página del Facebook, de la cuenta de Instagram y participemos con nuestra oración, que sea un bonito encuentro familiar, que desde el altar de nuestra casa estemos unidos con el altar de la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén y la motivación que Radio Natividad nos ofrecerá, la predicación, la animación musical, para que vivamos esa noche de la luz. Como todo este tiempo de cuarentena y de pandemia, pues este día, 31 de octubre, también la Casa de Oración estará cerrada, también estará cerrado el estacionamiento de Radio Natividad por motivos de seguridad al momento de la noche de la luz, solamente ingresarán algunas personas autorizadas, muy pocas, para la animación musical y para dirigir la oración. Así que desde casa, todos participemos de la noche de la luz y que tengamos abundantes frutos espirituales. Y en segundo lugar, durante los últimos días hemos escuchado, a través de los medios de comunicación, que se ha dicho que en el mes de noviembre abren los templos. Nuestros obispos, que son la autoridad de la Iglesia Católica en Venezuela, están informando que será a partir del 4 de noviembre, es decir, no será ni el primero, ni el dos, sino será el 4 de noviembre, así que tenemos estos días para prepararnos, porque durante esos días tenemos que conocer bien las normas de bioseguridad, como por ejemplo que solamente puede entrar el 40% de las personas a los templos, se debe cuidar la distancia, se debe utilizar el tapabocas durante toda la celebración, se deben lavar las manos antes de ingresar al templo y muchas otras exigencias que se deben tener para que los templos abran a partir de el 4 de noviembre. Durante estos días, pues daremos a conocer con más detalles las indicaciones que dé la conferencia y que dé nuestro obispo para la diócesis de San Cristóbal, para que a partir del 4 de noviembre, pues retomemos gradualmente la asistencia, una asistencia controlada y también con mucha prevención. Pidamos a la Virgen María, a la Madre de Dios para que todo este camino que hacemos en su nombre obtengamos con él también abundantes frutos espirituales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está y ella nos guía en el camino ella guía nuestros pasos porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Casa de Oración